Pregunta 54 ¿Cuál es el segundo mandamiento? Respuesta El segundo mandamiento es No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Deberíamos tener cuidado para evitar la idolatría? Sí, guardaos bien, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada. Deuteronomio 4.15.16 ¿Deberíamos tener cuidado en todos los casos? Sí, semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal o ave que vuela. Versículos 17.18 ¿Y deberíamos tener cuidado en todos los acercamientos a la idolatría? Sí, no mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otros dioses. Éxodo 23.13 ¿Es la idolatría un pecado que causa infatuación? Sí, se vuelven locos por sus horribles ídolos. Jeremías 50.38 ¿Y es un pecado que se extiende? Sí, porque toda Asia y el mundo entero adoraban a la diosa Diana. Hechos 19.27 Por tanto, ¿fue necesario imponer y repetir la prohibición de este pecado? Sí, porque mandato sobre mandato, línea sobre línea. Isaías 28.10 ¿Y se prohíbe tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo? Sí, no dejaron de adorar ídolos de oro, de plata, de piedra y de madera. Apocalipsis 9.20 ¡Gracias! ¡Gracias!